Hola chicos, soy Jairo y soy el director de B Bilingual Plus. A 9 de la mañana y el de conversación va a ser de 9 a 10 de la mañana para los dos niveles o tres niveles, básico e intermedio y avanzado. Así que, ¿cómo puedes hacer para unirte? Si sientes que estás fallando en gramática, si sientes que estás fallando en fluidez y necesitas más conversación, pues los días sábados vas a poder tener la oportunidad de practicar un poco más. ¿Qué necesitas hacer? Pídele el link de inscripción, más bien tienes que preinscribirte para poder estar en la clase de gramática y en la clase de conversación a partir de este próximo sábado. Agradecemos nuevamente tu preferencia, que estás con nosotros en Bilingual Plus y recuerda que es muy importante que sigas practicando el idioma inglés para poder tener una mejor fluidez y sonar más natural. Este próximo sábado 10 de julio comienzan las clases de gramática y conversación. ¿Ok? Nos vemos la próxima vez.